Buenas noches a todos Todos los que se están conectando Les voy mostrando Lo que vamos a hacer hoy Frasquito Frasquito de dinosaurio Se le cayó el gorro que no había lo puesto Con gorrito O sin gorrito Pueden escribir mientras ¿Qué les parece? Mientras le leo Voy a leerles a ver quién no ha escrito Esperanza Dice hola buenas noches Hola bienvenida Bienvenidos a todos los que se van conectando Amanda Buenas noches Gracias por compartir Andrea Hola Andrea Saludos Listo Vamos a A trabajar en este En este frasquito Y me van diciendo ¿Qué les parece? Si les gusta Vamos a poner ese sombrerito Todavía no se lo ha pegado Mientras Podemos ir compartiendo Para que más se unan En esta clase sorpresa Desde ahí se fue a última hora Entonces Vamos compartiendo Para que más se unan Y entre todos Aprendamos a hacer Este dinosaurio Que es muy fácil Hoy la clase es corta Porque Es sencillito de hacer Vamos a ver Quien más se ha conectado Kiss Kiss for me Hola Está hermoso el dinosaurio Dice Esperanza Bueno Vamos a El día de hoy Vamos a utilizar Pero vamos a seguir trabajando Con los frasquitos Que Que hemos estado usando Voy a hacer por acá Un campito Hola Rosa Buenas noches Entonces mire Para hoy vamos a estar utilizando El frasquito Que hemos estado usando Este frasquito Este frasquito Que yo estoy Estoy usando Tiene Siete centímetros De alto Y más o menos Como unos Cinco punto cinco De De diámetro Hola Sandra Bienvenidos a todos Tardes de pintura Hola Buenas noches Vamos a estar utilizando Media bolita De icopor Que tenga cinco centímetros De diámetro Eso es lo que vamos a estar utilizando Para la estructura Y para la cabecita Vamos a estar utilizando Una esferita Que tenga cuatro centímetros De diámetro Desde Argentina Súper Nos acompañan Desde Argentina También Vamos a estar utilizando La cinta La cinta Que hemos estado trabajando Para envolverlos Y ya prácticamente Eso es todo Y vamos a utilizar Tres colores de masa Usted Lo puede hacer Del color de su preferencia Entonces Uno para el cuerpo Otro para la franja De acá Y las pezuñitas Y otro distinto Para lo que va a ser Estas cositas Que trae acá atrás Una colita Bueno acá atrás Una espalda Esos son Los que vamos a estar utilizando Entonces Solamente son tres colores Y acá Voy a estar utilizando Esos ojitos de papel Ahí se los pegué de papel No los he resinado todavía Pero son los que voy a estar utilizando Recuerden que esas plantillas Ya se las publiqué En el grupo En el grupo que tenemos Acá dentro de la página Pueden buscar Busquen publicaciones Más abajo Ahí está la publicación Donde están todos los ojitos De De una página De un blog de internet Que se llama Miss Dorita Ahí les dejé también El link para Si quieren ir a Para visitar Visitar de donde Bajé esto Y ahí les Les subí esta plantilla Entonces miren la plantilla La formita que tiene La que voy a utilizar Tiene esta forma de lágrima Y estos punticos así Bueno Esa la que voy a estar utilizando Esto lo imprimen En tamaño oficio Y listo Eso sería Por otro lado No olviden Los que aún están interesados En el curso del leoncito Del frasco del león Hasta mañana Está en 3 dólares O 10 mil pesos colombianos Hasta mañana Ya el último día En esa oferta Después de mañana Va a seguir en promoción Pero va a estar En 5 dólares O 20 mil pesos colombianos Entonces hasta mañana Todavía sigue En 3 dólares O 10 mil pesos Colombianos Entonces Si aún no estás interesado Si estás interesado Y Y Bueno Hasta mañana pues tiene todavía Plazo Con el precio Que está Súper asequible De 3 dólares O 10 mil pesos colombianos Entonces cualquier cosa Ya saben Hasta mañana El último día Se comunican conmigo A través del whatsapp Listo Entonces vamos a poner esto por acá Voy a hacer campito por aquí También ir compartiendo Voy a ponerle acá cremita Porque esto se está pegando Ponerle crema acá Listo Entonces vamos a utilizar esto Y Voy a traer La masita Entonces Este que voy a hacer Lo voy a hacer rosadito Para que quede Para que quede diferente Ah pero primero Empecemos con La estructurita Pero entonces Mire Vamos a estirar Masa Un pedacito de masa Para ponerle aquí Donde va Esa estructura Para que no se vea por dentro Entonces No lo voy a forrar todo Sino que solamente Le voy a forrar Esa partecita Donde le voy a pegar La esferita Entonces Vamos a estirar Solamente un pedacito Que vamos a estirar acá Para pegarle Para pegarle Acá En la partecita Pero antes Voy a fijarles El link Del Paso a paso Del gorro Que es el que Ya lo hicimos Voy a escribirle acá Tutorial Voy a fijar acá Este comentario Entonces voy a ponerle acá Tutorial Tutorial Del Tutorial Del Tutorial Tutorial Del Del gorro Por si no lo han visto Entonces Acá se lo voy a publicar Y se lo voy a fijar Que me preguntaban Por aquí Voy a leer Profe El león Tienes El video El león El león El leoncito Es un curso Que empieza El 10 de septiembre Es decir Creo que es de este viernes En 8 Y está en un costo Hasta mañana De 3 dólares O 10 mil pesos Colombianos Para las nuevas personas Que se están conectando Y les gustaría estar En esta clase De este flasquito Solo tiene un costo De 3 dólares Hasta mañana O 10 mil pesos Colombianos La medida del flasquito Tiene 10 De alto Y tiene Como 5.5 De De diámetro Para que tengan Una referencia Más o menos Pues no tiene que ser exacta Pero si Más o menos Esa es la medida De igual Pueden utilizar cualquiera Si lo van a utilizar Más grandecito Entonces le cambian De pronto Le deben agregar Más masita O cambiarle la esferita Por una más grande Para que les cuadre La cabeza Al tamaño Del frasco Entonces les decía Que aquí Vamos a Cortar Un rectángulo Pequeñito Para pegárselo Al frasco Se lo vamos a pegar Acá Para que Para que Para que Para que Al ponerle ahorita Esa estructura Con la cinta Pues por dentro No se vaya a ver La cinta Ni el pegado De la esferita Entonces Por eso le he puesto Bueno Aquí también Importante Que le pongan Pegamento Al frasco Aquí ya se lo puse Ya está sequito Entonces ponen El pegamento De madera Que usamos A todo Para que La masita Se diera bien Entonces Aquí voy a Ponerle Un pedacito De cinta Cualquier duda Que hayan teniendo Me van Escribiendo Y aquí Les voy leyendo Te voy a agarrar Un pedacito Se lo voy a pegar Acá Recuerde que La esferita Es una De diámetro Que tenga Que tenga De diámetro Cinco centímetros Entonces la partimos Por la mitad Y le voy a quitar Un pedacito Para que Quede estable Con la mesa Para esa esferita Que tengo acá Entonces Que tenga Cinco centímetros De diámetro La partimos Por la mitad Y a la mitad Le vamos a quitar Un pedacito Para que Quede estable Con la mesa Nancy Quintana Dice Hola buenas noches De Argentina Hermoso trabajo Muchas gracias Nancy No se los olviden Ir compartiendo Para que más se unan Entonces mire La idea es ponerle La cinta Y le vamos a poner Acá también Por todo este borde Para que tape Estos huequitos Si todos estos huequitos Para que la masa Cuando forremos Entonces no se vaya A romper Y le ponemos Un pedacito Por acá Para que tape Y otro pedacito Por acá Para que nos tape Esos huequitos Listo Eso también Le aplicamos Pegamento Para que ahorita La masa Se adhiera bien Voy a ponerle Ahí un poquito Así Y bueno Que más sería De la estructura Listo No más La esferita Número 4 Vamos a Y ahí Johanna Dice Feliz noche Primera vez que veo El en vivo Muchas gracias Bienvenida Mire Vamos a La esferita Que tenga 4 centímetros De diámetro Que va a ser Para la cabecita Le vamos a hacer Primero vamos a hacer Unos cortes A los lados Para que No quede tan redonda Así Vamos a quitarle Unos pedacitos A los laditos Para que no quede redonda Y Le vamos a quitar Un cuartico Más o menos La mitad De la mitad Un cuartico De la bola Que va a ser Donde Vamos a Modelar Lo que es La carita De aquí Quitemos Otro pedacito Listo Entonces Para que le quito Los lados Para que quede Un poco más Más rectangular Para que no quede Tan redonda Ese es el propósito Por eso Lo quité Y estos bordecitos Es mejor Quitárselo Porque eso Se marca En la masa Y hace Se ve Feo También Aquí tenemos Estos bordes Listo A esta esferita También le aplicamos Pegamento Por todos los lados Hola Miriam Bienvenida Cordia salud Desde Cali Super Cali Esta también La vamos a aplicar Pegamento Por todos los lados Ya aquí Yo ya la he aplicado Pero como le hice Los cortes Le pongo otra vez Listo Pongamos esto Por acá Aparte Mientras se seca Siempre es bueno Tener un trapito Húmedo Para no irnos Limpiando los dedos Y no manchar Lo que estemos haciendo Bueno Listo No sería más Esa es toda La estructura Y vamos a Comenzar Ah bueno Vamos a agarrar Un pedacito De masa Aquí Y vamos Y vamos a rellenarle Acá Un poquitico Aquí estoy tomando Vamos a ver Cuánto estoy tomando Acá Es un pedacito Pequeñito Dependiendo también Del frasco Aquí tengo 8.6 gramos Voy a hacer Acá Un rollito Y se lo voy A pegar Acá En esta parte Como para que quede Bien la espaldita Y no quede Como ese cambio Tan brusco Entonces aquí Como que esto Suaviza Y Y se va a ver Mejor Entonces aquí Se lo vamos a poner Esta parte Va a ser la parte De atrás Donde va a ir La cola Para completarle La estructura Entonces aquí Aquí queda así Como bajando Y yo creo Que aquí A los laditos También rellenémosle Un poquitico Hola Candiluz Buenas noches O tardes No se Desde que Parte Nos ven Vamos a ponerle Acá también Un poquitico Como para que Rellenar acá Un poquito Para que todo Se quede Como suavizado Que quede Como todo El mismo cuerpo Y no sea Como algo raro Como que Acá Como un hueco Entonces Un pedacito Que le rellene Se mira Más o menos El frasco Suyo Entonces va mirando Es un pedacito Muy pequeño Con la carmita No olviden Compartir Para que más Se unan Más vean El video Listo Bueno Ya está Toda la estructura Toda la estructura Ahora sí Ya nos queda De estirar Y forrar Vamos a estirar Entonces Cogen el color Que ustedes Lo quieran hacer Ya que voy a estirar Voy a poner acá Cremita En la mesa Para que no se No se pegue Es porcelana Tradicional Si es porcelana Tradicional Quien escribió acá Antes Que no alcanzó A ver El proyecto Lo haces Con cualquier frasco Si con cualquier frasco Sea de vidrio O de plástico Hola Mauricio Bueno Aquí Quien más ha escrito Listo Casi no puedo ver Los comentarios Por lo que tengo La pantalla En horizontal Solo me sale De a un comentario Entonces mire Yo cuando estiro Bueno La plano Hago como una especie De rectángulo Que sea más o menos Lo que voy a forrar Entonces recuerden Que Lo que vamos a forrar Vamos a dejar Unos Dos milímetros Antes de que toque La tapa Si Porque si no Se pega la masa Con masa Y Pues no va a abrir El frasco O se va a dañar Entonces un poquitico Ahí más abajito Más abajito Entonces de ahí Más o menos Hasta abajo Vamos a Calcular el ancho Que quede un poquito Más ancho Y lo va a estirar Hacia allá Entonces vamos a Estirar suficiente Y la idea Es que nos alcance A darle la vuelta A todo el frasco La tira Que vamos a estirar Acá Dicen acá Que cosas tan bellas Felicidades Me encantan Muchas gracias Alesi Ross Pero agarrar acá Más masa Porque agarré Muy poquita Vamos a agregarle Acá otro pedazo Para que nos alcance A estirar Y nos dé toda la vuelta Esta es porcelana La tradicional Sí La porcelana Porcelana fría Común Lo pueden hacer Con cualquiera No la vayan a dejar Tan delgada Porque Se va a agregar Entonces mire Vamos a cortar acá Un pedazo Por acá Otro pedazo Por aquí Y otro pedacito Vamos a cortar acá Para que esto quede recto Para tener una guía Sí Para que esto quede Esta partecita Así recta Listo Y acá vamos a empezar A forrar Hasta el borde Recuerde que No toque Deje un espacio Para que toque con Lo que es No toque con la tapa Ah bueno Esta tiene un grosor Ya les digo De cuánta la dejé Para que lo tengan En cuenta Aquí tiene Como unos Uno Dos Tres Como unos Cuatro milímetros Aproximadamente He dejado La masa Del grosor Y empiezo Yo a envolverlo Yéndome por este borde Todavía no me ocupo Nada del resto Simplemente por este borde Para que Este quede derechito Acá yo voy estirando Así la masita Y lo unimos acá Hola Nelida Hola buenas noches Dice Profe como está aquí Muy mal El internet Muy bello Si trabajo Su trabajo Gracias Entonces mira Aquí le cortamos El excedente de masa Vamos a quitarle La tapita Un momento Y ya lo que queda es Acá vamos a pegar La masita Acá esto Lo sobrante Lo unimos De esta manera Y ya lo que queda Simplemente es Con la lleva De los dedos Vamos a estirar Y alisar todito Así esta manera Miren que simplemente Pasamos los deditos Y ya se va ahorrando Todas las Las grietas Las imperfecciones Así esta manera Vamos alisando Así Vamos alisando Todito Todito Quitándole Quitándole Las grietas Las líneas Y cualquier Imperfección Así esta manera Listo Ya queda así Acá le podemos acomodar El bordecito Listo Ya llevamos el cuerpecito Medio cuerpo Es muy fácil De hacer este Este frasquito Ahora vamos a utilizar Vamos a hacerle la parte De la colita Para completarle la cola Entonces Ya les digo Cuanta más agarramos Para completarle Lo que es la colita Entonces Sería Más o menos Así puede ser Este sería Unos 22 22 gramitos Eso es lo que estoy Utilizando 22 gramitos Vamos a hacer Una bolita Sin líneas Sin grietas Y vamos a hacer Una forma de lágrima O sea Vamos a sacarle Una puntita Una forma así De lagrimita O de gotita De agua La aplanamos Acá un poquito Le podemos poner Acá un poquito De pegamento Y le pegamos La colita Entonces Se la vamos a presionar Para que Para que quede Se la presionamos Y le difuminamos Así con los deditos Miren Y como la masa Está fresca Se difumina Fácilmente Así Si en llegado Acaso Está muy reseca Su masa Entonces O no le borra Las uniones La idea Es que no se note Pero si se denota Y no se le borra Ni pasándole Los deditos Así Entonces Se humedece Un poquito El dedito En agua Voy a humedecer Acá Un poquito Y se lo pasamos Y así Se borra Cualquier grieta Cualquier Cualquier cosita Que no se nos quiera borrar Hola Judith Bienvenida Entonces bueno Acá le damos La forma De la colita Si quiere Hacia arriba Una curvita O hacia un ladito Como quieran Esto lo vamos a hacer Hacia este lado Para que haga La parejita Acá Entonces vamos a A darle la curva Hacia este lado Y hacia arriba Así De esta manera Entonces bueno Mire Aquí ya Llevamos el cuerpecito De nuestro dinosaurio Listo Ahora que vamos a hacer Vamos a continuar Acá Con lo que va a ser El cuello Y la cabeza Y ahorita La hacemos Las patitas Entonces Para el cuellito Ya les digo Cuanto vamos a necesitar Vamos a prender Acá La gramera Ya les digo Más o menos Cuanto Ya les digo Cuanto vamos a utilizar Más o menos Para que tengan Una referencia Yo creo que con esto Listo Entonces Para el cuello Acá tengo Acá tengo Unos 48 gramitos Recuerde que esto Es más normal La tradicional Hacemos una bolita Sin líneas Y sin grietas Vamos a ponérsela Aquí a la tapita Y vamos a empezar A bajársela Vamos a traer Masita Y vamos a empezar A bajarla Y a forrar La tapita Recuerde que la tapita Ya tiene el pegamento Seco Entonces La masa Se adhiere Súper bien Entonces Mire Vamos a bajarle Acá La masita Vamos bajándole Bajándole Traiendo la masita Hacia abajo Así De esta manera Recuerden Que no pueden Meter la masita Hasta adentro Porque Porque si no No va a cerrar El frasco Acá si pueden Le doblan Le Le doblan Le doblan Acá El bordecito De la masa Para que cuando Se que se estén Cogiendo Entonces Quede ahí Engarzada Y no se No se Llave La tapita Pero Sin ir A meterla Adentro Porque Acá Luego Nos va a Estorbar Aquí Voy a Aplanarle Un poquito Y el cuello Vamos a sacarle Como si estuviéramos Haciendo un cono Alicemoslo todo Para que no queden Líneas No queden Grietas Y la punta Vamos a achatarla Un poquito Vamos a achatarla Antes de poner la tapita Es bueno que Pongamos acá La crema Pongamosle crema Esmoldante Para que no se vaya a pegar O vaselina O lo que estoy utilizando Para que no se va a pegar Esta masa Con la otra masa ¿Por qué no forra Un cono Un cono Y meterle La tapa Igual que Las esferas Si también También pueden poner Pueden poner una estructura Y la forran Para que ahorren Masita Lo que lo hizo así Para más rápido Pero claro O también pueden Con papel aluminio Le hacen la forma De cono Encima de la tapa Le ponen la cinta Le ponen cinta Y luego lo forran Bueno Le ponen pegamento Y lo forran También puede ser Y ahorran masa Listo Entonces lo echamos así Ya tenemos acá El collito Vamos a Muelarle La carita Entonces para eso Vamos a utilizar La esferita La esferita Número 4 Que ya le hicimos Estos cortes Como ya les mostré Entonces vamos a agarrar Una cantidad de masa Aproximadamente Al volumen de Aproximadamente igual Al volumen De la esferita De la esferita completa Hola Nip Cuanto pesa Vamos a ver Cuanto pesa 39 gramitos 39 gramitos Entonces Vamos a hacer acá La bolita Sin líneas Y sin grietas Así que Vémosle acá Vueltas En la En la mano Hola Ruth Desilíneas Y vamos a Aplanarla Un poquito Vamos a Aplanarla Que aquí Más o menos Como Eso tiene Como 1 y medio O 2 centímetros Tiene Como 1.5 centímetros De De Gruesito Entonces Por la parte Plana Vamos a Ponerla Acá en la mitad De la esferita Vamos a Tomarla acá Y nos ayudamos Con la mesita Y vamos a Empezar a A presionarle Por este lado A presionarle Por este otro lado Para que Para que Empecemos a Forrarla La La Olita Y esa parte Encima Vamos a Traerla Por acá Hola Ana Llegando y Compartiendo Gracias Me pasan los comentarios No No alcanzo a leer Allá Fabiana Dice Hola profe Hermoso Trabajo Trabajo Aquí En Santiago Del Estéreo Argentina Los saludos Super Fabiana Entonces Mire Vamos a Traer la Masita Simplemente Así Con los Deditos Vamos Traiendo La masa Sobre Todo La De Los Bordes Y Vamos Envolviendo Toda La Carita No No olviden Estar Compartiendo Fíjese Vamos a Alizarle Todito Para que no Queden las Líneas Y las Gritas Pero No Pierdan La Cara Del Frente O sea La Parte Del Frente Donde Está La Mayor Cantidad De Masa Hola Ana Gracias Listo Hola Mónica Salud Desde Ecuador Gracias Bienvenida Sandra Buenas Noches Listo Entonces No Perdamos La Parte Donde Está La Mayor Cantidad De Masa Acumulada Que Fue La Que Dejamos Acá Al Frente Si La Idea Es Como Estirarle Todos Los Bordes Y Forrarla Como Lo Hicimos Cuando Ya Tenemos Esto Bueno Aquí Lo Que Estoy Haciendo Es Alizar La Carita Cuando Tenemos Esto Vamos A Dejar A A Dejamos Como La Y De Ese Centímetro Hacia Acá Arribita Vamos A Empezar A Presionar Desde Los Lados Hola Alma Buenas Noches Mire Vamos A Empezar A Presionar Para Ir Marcando Donde Van A Ir Ubicados Los Ojitos Mire Estoy Presionando Desde Los Lados Para Ir Separando Bueno Las Mejillas De Entonces Esta Parte De Acá Arriba Voy A Presionarlo Acá A Los Laditos Y Acá Esta Parte Voy A Llevar La Masita Hacia Atrás Para Suavizar Esa Marca Que Acabamos De Hacer Y Voy Alisando Listo Y Esta Partecita Que Va De Las Mejillas También La Vamos A Voy A Empezar A Alisarla Pero Mire Que Como De Aquí De La Voy Presionando Como Hacia Abajo Para Que La Parte De La Analisita Como Que Quede Un Poquito Más Arribita Espero Que Se Note Acá Entonces Mire Lo Que Estoy Haciendo Aquí Puedo Achatarlo Un Poquito Y Acumulo Más La Masita Y Sigo Presionando Pero Mire Que Lo Que Estoy Haciendo Hacia Abajo Y Acá Con Los Deditos Yo Buscando Como El Final De Las Mejillas Igual Que Acá Igual Que En Esta Otra Mejilla Y Voy Alisando Alisando Y Alisando Así No Va Quedando Acá Voy Estirando Para Que Todas Esas Arrugas Que Se Vayan Alisando Ahora Aquí Con Los Deditos Vamos A Presionar Donde Van A Ir Los Ojitos Vamos A Ir Presionando Suavecito Acá Por Acá Y Así Se Forma Como Un Tabique Pequeñito Mire Así De Esta Manera Y Voy Alisando Presiono Acá Presiono Acá Los Deditos Y Voy Formando Esa Cavidad Donde Van A Ir Los Ojitos Y Acá Sigo Alisando Hola Leslie Bienvenida Mire Nos va Quedando De Esta Manera Listo Ahora Vamos A Vamos Presionando Para Ir Separando Las Mejillitas Un Poquito No Presionen Tanto Solo Un Poquitico Igual Acá Para Ir Separando Las Mejillitas Acá En Esta Parte Miren Estoy Haciendo Con El Borde Del Dedito Para Ir Separando Las Mejillitas Y Acá La Parte Del Centro La Suavizamos De Nuevo La Suavizamos Suavizamos Y Suavizamos Y Acá Volvemos A Repasar Todito Porque Cada vez Que Modelamos Alguna Parte Se Ha Formando Otra Entonces Toca Volver A Repasar Para Que Todo Vaya Quedando Bien Mire Así Esta Manera Ahora Voy a Utilizar Acá Un Pincel De Goma S Conta La Cremita Desmoldante Para Que No Se Me Pegue Y Vamos A Hacerle La Comisura De La Boquita Entonces Acá Le Aquí Al Le Hago Otro Huequito Y Acá Mire Esa Partecita Que Queda De La Marca Esa Parte De Abajito Vamos A Presionársela Para Que No Se Vea Eso Feo Solo Esa Parte Se La Vamos A Bajar Un Poquito O Con Los De Nos Ayudamos Igual Esta Parte Yo Suavizo De Todo Eso Suavizo Y Suavizo Miren Si Suavizando Solamente Esa Partecita De Abajo Que Iba Quedando No Se Si Se Alcance A Notar Lo Que Estoy Diciendo Pero Como Si Ahí Queda Como Una Bolita Entonces Solamente La Parte De Abajito Es La Que Le Estoy Presionando Para Que Quede Bien Así Aquí Las Mejillitas Sigo Presionándolas Como Hacia Abajito Y Ahora Lo Que Queda Es Con El Estilete O Con Algo Que Tengan Curvo Vamos A Hacer Como Una Especie De U Que Conecte Mejilla Con Mejilla Para Formar La Oquita Así Miren Miren Cómo Va Quedando Aquí Podemos Avisarle Acá Los Bordecitos Un Poquitico Ahí Como Los Bordecitos Donde Uno Que Va Dejando El Corte Para Que No Se Note Como Tan Brusco Entonces Les Aviso Como Esos Bordecitos Ahí Con Cuidadito Sin Que Se Borre Pues La Boquita ¿No? Que Lo Que Lo Más Importante Que No Se Vaya A Borrar La Boquita Entonces Aquí Vamos A Ponerle Se Le Pone Aquí Bueno Se Le Pueden Pintar Los Ojos O Si La Pinta Los Ojos Tiene Que Esperar Hasta Que Seque La Masa Y Si No Este Es El Momento De Ponerle Los Ojitos Yo Le Poner De Estos De Papel Porque No Lo Resine Pero Si Tiene Resinados También Le Puedo Poner Los Resinados Para Poner De Papel Recuerden Que Aquí Dentro De La Página Pueden Encontrar Las Plantillas Que Les Que Les Subí De Un Blog Que Encontré Por internet Que Están Gratis Mire Mire Esto es Importante Donde Lo Ubique Usted El Ojito Siempre Guíense Que Quede Aproximadamente Como Desde Donde Empieza La Mejilla Desde Ahí O Sea No Se La Vayan A Pegar Desde Por Acá Porque Se Va A Ver Un Poquito Raro Tiene Que Ser Más O Menos Desde Donde Parte La Mejilla Para Que Quede Un Poco Más Bonito Así Ahí Se Lo Puse Como Un Poquito Inclinaditos Hacia Al Centro Tiene Bueno Miren Llegamos Así La Carita Con El Písel De Goma Bueno Lo Hundo Otra De Crema Y Vamos A Hacerle Acá Los Orificios De La Naricita Acá Y Acá Miren Miren Les Parece Listo Entonces Miren De Esa Partecita Vamos A Presionar Acá Un Poquito Hacia Arriba Con Esa Partecita Y Con El Pincel De Gomita Vamos A Tratar De Bajarle Un Poquitico Acá Al Párpado O Con Los Deditos Para Que Se Va Formando Como Este Volumen Espero Que Se Note Este Volumen De Masa Que Le Estoy Haciendo Acá Que Es Como Parte De Las Más Parte Como De Las Cejitas Te Mira Acá Presiono Acá La Esquinita Del Ojito Y Aquí Empiezo Como A Bajarle Un Poquitico Suavecito Le Vamos Bajando Y Sacando Como Ese Volumen De Masa Ahí Y Mire Que Es Como Un Poquito Como Curvo No Se Si Se Alcance A Notar Bueno Listo Ya Tenemos La Cabecita Entonces Vamos a Seguir Acá Con El Cuerpo Acá Le Podemos Poner Un Pedacito De Palito Ahí Con Cuidadito Uy Se Me Cayó Eso Ya Pedacito De Palito Y Se La Vamos A Pegar Acá Entonces Bueno Si Usted Lo Quiere De Frente Pues La Pone De Frente Aquí Yo Lo Hacer Así Como Está Este Un Poquito Como De Medio Lado Recuerde Que Tiene La Tapa Cerradita Entonces Ya Pueden Ubicarle La Cabecita Y Con Cuidadito Vamos A Presionarlo Y Nos Va Quedando Así Listo Ahora Vamos A Hacerle La Franja Que Tiene Acá La Barriga Entonces Un Color Que Le Combine Vamos A La Azul Y La Azul Sonia Dice Que Profe Me Puede Regalar La Medida De Los Ojos A La Medida De Los Ojitos Tienen Tienen Aproximadamente Como 1.567 Tienen Como 1.7 Centímetros Más o Menos Como 1.8 Como 1.8 Centímetros De 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 Alticos De Ancho Tienen 1.1 Punto 1.3 Centímetros Tiene Para que Tenga Referencia De pronto Listo Entonces Mire Voy a Estirar Acá La Pones Azulito Acá En la Franjita Que Lleva Acá Entonces Apliquemos Más Crema Y acá Yo Vuelvo Y hago Lo Mismo Bueno Aquí Como Esto Es Como Una Forma Triangulada La Franja Aquí Va Más Ancho Y aquí Va Más Delgado Entonces Hago El Cuadrito Hago El Cuadrito Los Ojos Se Pueden Sacar En Cartulina Vas Emprimir En Cartulina Si Esto Los Pegué Así Con Papel No Más Y También Sirvieron Y La Cortulina Más Gruesa Entonces También Le Sirve Si Quiere Le Puedo Poner Cinta Antes De Antes De Que De Pegarlo Si Lo Aquí Bajito Más 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 El Ancho Que Ustedes Quieran Y Vamos A Estirar Vamos A Estirar No No Vayan A Dejar Tan Delgada Lilian Dice Super Lindo Gracias Bueno Aquí Esta Tiene Aproximamente Como Unos Que Tiene Como Unos 3 Como Unos 2 Milímetros Más 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 Termin Dice Hola Profe Como Estás Hasta Ahora Llegando Pero Apoyando Gracias Gracias Jammin Gracias a todos los que van llegando y todos los que están presentes olviden compartir listo, mire le quité acá primero la parte del frente y acá en la parte de arriba entonces aquí mire, yo voy a calcular más o menos el ancho que tiene la boquita y se la voy a marcar acá en la masa le voy a hacer las dos marquitas ahí le enterré la uña y entonces que voy a hacer ah bueno, también mire la parte del ancho que yo quiero, entonces ¿cuánto quieren ustedes acá de ancho? a ver, así creo que así está bien entonces dejan el ancho que ustedes quieren y lo que vamos a hacer es desde la marquita que hicimos vamos a hacer un corte ¿hasta dónde? hasta esta esquina cortamos y cortamos por acá ¿listos? hola Luz Miriam bienvenida mire, entonces vamos como la vamos a hacer frasquita nos la voy a poner pegamento la vamos a poner aquí desde abajito desde la carita ah, pero mire eso es importante eso es importante que lo dejen secando lo de la parte de la carita ¿por qué? porque necesitamos ponerle un pedacito de masa del mismo color y difuminarle para que no se vea como esa unión y quede así mire entonces aquí yo les recomiendo que lo dejen secando dejen esta parte secando para poderle poner eso entonces yo lo voy a hacer de una vez para que ustedes vean lo que tienen que hacer pero sí les recomiendo que lo dejen secando para que voy a poner esta con ladito ahorita la pegamos con la masa del mismo color para agarrar un pedacito y vamos a hacer una tirita que le dé envuelta en todo el cuellito mire la idea es pero les recomiendo que hagan esto cuando tengan esto más seco por lo menos de un día para que no lo vayan a deformar entonces aquí simplemente vamos a estirarle la masita y vamos a unirle la cabecita con el la cabecita con la con el cuello entonces aquí podemos presionar aquí vamos a ayudar del pincel de goma entonces la idea es acá mire todo esto difuminarse para que no se note la unión aquí voy a presionar un poquito más con tal de cremita a esto para ir difuminándole toda esta parte y que no se note que no se vaya a notar esta parte y acá y acá bajito entonces yo le recomiendo que lo dejen por lo menos secar un día para hacerle esta unión porque pues para que no le vayan a deformar la carita acá atrasito profe ahí se le puede colocar una bufanda para uno no ir a dañar la cabecita también exacto sí puedes estirar un rectángulo y le pones una bufanda y así no tiene que hacer este trabajito de difuminar y si le quiere difuminar entonces pues tiene que esperar por lo menos un día para que no se le vaya a desbaratar aquí voy a poner un poquito de agüita para que me borre la marquita así mire listo entonces mire ahí ya ya lo hice pero como les digo les recomiendo que primero o lo dejen secar o o le pongamos una bufandita puede ser como dijo pero listo ya lo tenemos ahí entonces ahora sí ya que ya tiene el cuellito difuminado podemos ponerle la franjita que lleva en la mitad entonces si le voy a poner la franjita una bufanda entonces primero le pone eso y luego le pone la bufanda encima entonces acá ubicamos ahí es debajito de la boquita se lo vamos a presionar y acá como se pone que él tiene como la cabecita un poquito torcida hacia un ladito entonces aquí yo esto lo voy acomodando para que la parte del frente donde va la franja entonces aquí como tiene el cuello un poquito torcidito entonces yo por eso se lo corrí un poquito hacia allá también no se note o no sé si se nota pero lo crucé un poquitico y todo esto se lo podemos pasar por acá abajo y acá esta parte que sobra la podemos cortar vamos a cortarle ese pedacito con cuidado y acá da igual esos pedacitos que como que sobresalen acomodamos el corte y acá entre la tapa y el cuerpo vamos también a cortar entonces aquí acomodamos y acá vamos a presionar o suavizarle para que se vea como que es parte del cuerpo entonces le presiono para que se suavice toda esta parte así de esta manera mire vamos suavizando suavizando y no va quedando así igual igual que esta parte también aquí le suavizamos los bordecitos acá también miren miren acá otro poquito y le voy a poner crema acá para que esto no se vaya a pegar igual que acá bueno listo ah bueno antes falta acá un pedacito para la colita podemos estirar ese triangulito entonces estiramos otro pedacito para completarle esa franjita ahí por debajo entonces eso es un pedacito vamos a estirarlo así entonces cortamos primero por aquí en esta parte para completarle acá y aquí la parte de la punta más delgadita entonces acá si termina en triangulito entonces lo voy a cortar acá como una especie de triángulo así para completarle lo que es la colita acá y lo pegamos así acá miro que me coincida con el borde el ancho y difumino los dos para que no se note la añadidura y acá presionamos para que quede la franjita así listo listo bueno ya lo llevamos así ahora solo faltan las patitas ya solo faltan las patitas entonces el mismo color pero voy a traer acá un poquito de blanco se ve hermoso dice Rosalba gracias voy a teñir acá un pedacito de masa para las patitas porque se me acabó que me alcance para las patitas y ya con las patitas vamos terminando la verdad que es muy sencillo ellos no llevan orejitas pues yo no le hice creo que los dinosaurios bueno no se depende del dinosaurio que quiera hacerle pero si quiere hacerle orejitas también le puede poner orejitas o si le ponemos orejitas sea como un dragoncito también va a teñir acá ese pedacito que les ha parecido lo ven complicado sencillo o fácil lo difícil enterra acá la uñita teñir este pedacito para las patitas sencillo pero en tu mano no es fácil vamos a sacar más o menos el mismo tono se ve fácil cuando lo estoy haciendo no Sonia tiene que hacerlo a ver no me cuenta si hacen cualquiera de las clases voy a crearles un álbum en el grupo que tenemos para que todos puedan subir sus creaciones ahí en el álbum yo les estaré publicando para que para que vean que ya creé el álbum para que puedan subir todas las figuras de los tutoriales que hemos estado dando pero vamos a ver vamos a dejarlo así yo hice el señor up repetí muchas veces el video si se toca repetir repetir y porque uno cuando mira por primera vez no capta todo y hay que volver a repetirlo y mirarlo y se va dando cuenta de cosas que como que no la había captado todavía listo vamos a dejar esto así y vamos a finalizar con las patitas Rosalba dice hay maestro usted siempre lo hace fácil en sus manos yo lo hago ah se me corrió se me fue yo lo hago y casi lloro cuando lo intento no me queda pulcro se ven empaques claro que lo estoy intentando si mientras mientras que mientras le van agarrando el ritmo todo esto también es práctica se ve sencillo se me pasaron los comentarios y se me perdió con que tiña la masa yo la compro hecha y la tiño por ejemplo los colores así claritos con los colores más oscuros entonces le pongo un pedacito de masa más oscura y la y la revuelvo por el tiempo entonces compro las masas teñidas el super se me pasó se me pasaron los comentarios es que se me pasan y no los alcanzaré por lo que no voy a traer la próxima voy a traer un celular acá para poder leer bien yo también intenté los abuelos ah pero no me fue tan mal ah super bueno entonces mire vamos a hacerle las patitas de atrás y van a ir pero ya les digo la media esta patita va acá vengamos otro poquito a ver más o menos sí creo que así está bien entonces para las patitas de atrás le vamos a poner 20 tengo acá 20 21 gramitos entonces hacemos la bolita para que siempre no queden líneas no queden grietas eso es lo importante entonces dale así bastante para que no le queden grietas si lo hacemos así mire eso se borra si tiene grieta entonces dale más y vamos a sacar una formita así de lágrima y la planamos contra la mesa de la parte más ancha que es la parte del piecito y listo entonces la patita que que más o menos acá me quedo de 4 centímetros aproximadamente según el se lo va mirando porque según el frasco pues va mirando voy a mirar voy a mirar si puedo empezar a transmitir todos los días desde aquí desde Facebook para que estén pendientes de mañana nos vamos a ver con otro frasquito tomamos la misma cantidad para el otro lado he intentado transmitir todos los días pero no no se me va vamos a ver si esta semana si se me va de mañana si nos vemos pero la idea es que vamos a hacer clases todos los días o por lo menos terminas a viernes bueno no se si les gustaría clases todos los días me escriben me escriben si les gustaría por lo menos de lunes a viernes que les trajera clases nuevas mire entonces vamos a poner acá pegamento y le vamos a poner las patitas acá atrás entonces aquí mire si lo presionamos contra el cuerpo para que tome la forma la formita del cuerpo mira así y el otro lado también entonces aquí le calculamos atrás donde va calculamos más o menos lo miramos desde por acá encima para que puedan ver donde le van a donde le vamos a ubicar la patita desde aquí atrasito listo y vamos a hacerle las paticas de adelante ya les digo que me guía mañana me toca cerrarme otro celular por aquí para poderles leer porque como les digo como lo tengo así en horizontal o sea me sale de un solo mensaje y se pasa cuando escribe otra persona entonces se pasa rápido y no los leo porque no alcanzo a leer entonces esta patica la voy a dejar de poner otro poquito vamos a ver cuánto pesa vamos a ver 21 gramitos igual mire hacemos la bolita para que no queden líneas y grietas esto es importante así que denle así con las manitas presión presión vamos a sacarle acá una punta y de nuevo contra la mesa presionamos para sacar esa forma de cono miren este más o menos de alto lo estoy dejando de esta tiene como 4 y medio 4.5 centímetros es un poquito más larguita porque es una de al frente profe en cuánto se puede vender los frascos no sé de qué parte eres si eres de Colombia o de qué país pero pero usted puede sacarle el precio a sus frascos entonces para sacar el precio simplemente tiene que calcular cuánta masa está gastando cuánta masa y el costo de todos los materiales cuando ya tiene el costo de todos los materiales debe calcular cuánto cuánto tiempo cuánto tiempo se gasta en hacer la figura o el frasco que vaya a hacer entonces para qué necesita el tiempo según el tiempo que usted gaste usted debe de sacar cuánto es el costo de su hora de trabajo si usted no sabe cuánto es el costo de su hora de trabajo se puede guiar con el salario mínimo que haya en su país entonces según el salario mínimo mirar cuánto vale una hora de trabajo al día si el precio de su trabajo lo quiere basar sobre un sueldo mínimo ya si usted lo quiere basar sobre dos sueldos mínimos entonces pues mirar cuánto vale el día de trabajo o la hora de trabajo entonces si teniendo usted cuánto vale su hora de trabajo entonces teniendo el costo de los materiales le suma el costo de cuánto gastó usted haciéndolo y a eso le va a sumar la ganancia voy a hacer un video mejor y les explico bien para que ustedes puedan sacar el costo a sus figuras y ya hola profe Didier pueden sacar el precio a sus figuras y a todo lo que hagan para que para que lo puedan vender hola Jolie entonces mire hola Diana mire entonces vamos a completarle acá ah bueno ya les dije más o menos la medida más o menos así cuatro y media ya la había hecho si con el león que decía no alcanzo se me pasan los 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 comentarios y no los alcanzo a leer mañana si voy a traer otro celular para poder leer bien los comentarios porque como me sale ya uno solo no leo se me pasa muy rápido entonces mire este lo pegamos acá y lo presionamos contra la mesa bueno aquí la parte de la patita un poquito y acá podemos difuminarle esa partecita acá pero es que venimos a bailar dice el profe de vivir mire aquí le difumino así para que se vea que es como partecita del cuerpo del cuerpo acá también así y acá mire acá vamos a hacerle que tiernos dinosaurios mi mora gracias jolie mire vamos a hacerle acá en la parte de la rodillita como una especie de remolino así mire no sé si se nota mire mire acá aquí vamos a darle ahorita saque sus pasos la profe yo no quiso enseñarme más pasos listo mire y voy a untarle pegamento acá en estos bordecitos para ponerle las como esas deditos que tiene ahí acá y acá entonces esta se la voy a poner de color azul hasta moverse cuero profe mora que lo que no se mueve se apelota bueno listo mire vamos a hacer bolitas pequeñitas esto creo que esto no me lo pesa pero la gramera tiene más o menos de diámetro unos 5 milímetros y la idea es ponerle las uñitas de a 3 una acá la otra acá y la otra acá entonces aquí le ponemos la otra la otra aquí y la otra acá son pedacitos pequeñitos pero la verdad ni lo estoy midiendo lo hago así al al cálculo el otro acá el otro aquí el otro acá y del otro de otro color vamos a hacerle esa profe Jolly más envidiosa no me enseña a bailar mire otro pedacito acá y ahora vamos a hacerle estas cositas no sé cómo se llaman alguien sabe cómo se llama esto voy a hacérselo de color moradito entonces simplemente vamos a hacer como formas de lágrima de diferentes tamaños vamos a pero pongámosle acá pegamento en toda la parte donde vamos vamos a pegarlas esas cositas no sé cómo se llaman entonces mire una más pequeñita acá en la punta y la idea es seguir haciéndole uno más grande van agarrando un poquito más de masa hacemos la forma de lágrima la planamos así como la cresta y acá le voy poniendo uno más grande cada vez más o así no sé cómo se llamaron en realidad pero llevan estas cositas acá acá le vamos pegando y ya con eso lo finalizamos solo quedaría darle unas sombritas acá le voy a poner otra recuerden que aquí no choquen con la tapa porque eso debe de abrir y cerrar entonces para que lo tengan en cuenta ponerle acá más chiquitica para terminar la parte de acá arriba así y si quieren hacerle el sombrerito ahí les dejé el tutorial igual como ya le hicimos a los elefantes y se lo pegan o si le quieren hacer una bufanda como habían dicho también allá juega con su creatividad voy a ponerle aquí algunas sombritas con con estas sombras de maquillaje que tengo por acá voy a ponerle un colorcito a mi me gusta aplicarle esto uy se me cayó ese sombrero ese que ya está un poquito más sequito lo voy a poner ruborcito acá voy a descargarlo acá para que no me voy a ponerle acá un ruborcito así voy a utilizar el pincel más delgadito y le voy a aplicar acá acá los bordecitos de acuerdo al color que usted le ponga acá pues le pone uno más oscurito en acá los bordecitos aquí debajito se llama protuberancias dice dice Miriam mira acá vamos a aplicarle para resaltarle para resaltarle acá en esa partecita donde se forman sombras ahí por acá por acá en medio de los deditos alrededor de las uñitas voy a ponerle un poquito de negro con un pincel más delgadito voy a buscar acá hay videito para que lo mires ponerle con estas tizas un poquito de negrito por acá para que le dé a cabo más oscuridad en la parte del párpado un poquitico acá en esa parte así y a ver si tengo acá el negro bueno voy a hacerse el marrón porque no tenía pintura negra no la traje vamos a hacer unas pestañitas y ya finalizamos con eso finalizamos con las pestañitas entonces recuerden que cargan el pincel lo mesen el agua lo escurrimos acá para que el pincel pueda deslizar mejor y le podemos hacer acá algunas pestañitas hacia arriba la sacamos hacia acá hacia afuera y acá me vengo por el bordecito y lo saco hacia afuera aunque creo que mejor como con negro pero es que este pincel está como no lo traje a donde anda morita pensé con acá el pincel listo sacarle acá unas pestañitas así yo creo que es mejor como en negras pero lo estoy haciendo acá con marrón para que lo puedan ver más o menos me vengo acá por el ojito y lo saco hacia afuera y lo hago lo mismo por el otro lado vengo acá por el bordecito y lo saco hacia afuera acá también y acá también pero mire más o menos así y así vamos terminando ya le dice está hermoso el proyecto gracias por el tiempo y la dedicación que le brindas acá a uno de tus trabajos gracias gracias a todos ustedes por acompañarme nos vemos mañana gracias a todos por estar por todos que están acá acompañándome espero también lo puedan hacer me lo compártanlo voy a subirle la publicación del álbum que en el grupo para que puedan subir los tutoriales que vamos haciendo y poderlos ver en el álbum del grupo que les voy a estar creando y bueno este video mañana o en estos días lo estaré subiendo en el canal de youtube no olviden que hasta mañana está la oferta del curso del león hasta mañana está en 3 dólares o 10 mil pesos colombianos y va a ser el único día que va a estar con ese precio porque eso eso es muy muy económico entonces era la oferta para que todos aprovecharan entonces hasta mañana es el último día para los que aún se quieren unir al frasquito del curso de este leoncito entonces cualquier cosa me escriben por la página o por el número de whatsapp y nos vemos mañana en otra clase estén pendientes los que están pendientes por las historias estén pendientes por las historias de instagram y de la página por ahí todas las personas que van viendo las historias se van enterando de primero que todos del proyecto que vamos realizando entonces los invito para que estén pendientes de las historias y ahí les voy dando adelanto de las clases y nos vemos nos vemos mañana ahí está esto se me separató apliquenle cremita para que no se les quede pegado y espero que les haya gustado mañana vamos a hacer vamos a ver qué hacemos mañana si hay otro dinosaurio o otro animalito y acá les dejé fijado el link del gorrito por si se lo quieren poner miren también queda bonito y nos vemos mañana gracias a todos y nos vemos